Llegó el carro de helado, llamen a la vaca Lola, de todos los sabores, muy seguro probará. ¡Me encantan! ¡Quiero un, un, muchos! Ana, pala, más, cara, parfa, par, ama, ala, ala, da, patara, san. ¿Qué es lo que dices, Lola? El burro no sabe de qué sabor escoger, le pregunta a Lola, pero ella no habla muy bien. El FLF es, quiere perceber, MLF es, ¿de qué te quieres? ¿Qué es lo que mojes, Lola? ¿En serio no te entendemos? El cerdito llega por un helado gigante y lo cubre todo con crema de chocolate. Lola, estás hablando muy raro. La gallina pide un helado de maíz, para los pollitos se lo comen muy feliz. Ana, pala, más, cara, por favor, ama, ala, alado, como corazón. ¡Se te lengua la traba, Lola! El perro y el gallo también quieren ya su helado con algunas galletas y más rico que el hará. Uno polo, más, puro, por favor, omo, olo, lodo, por mi corazón. ¡Ay, ya! Al fin, fue que me comí muy rápido mi helado y se me congeló el cerebro. Una bola más, quiero por favor, amo el helado con mi corazón. Una bola más, quiero por favor, amo el helado con mi corazón.